El Porto es uno de los equipos en Europa que ha confiado mucho en el talento mexicano, actualmente tiene la presencia de Héctor Herrera, quien es considerado como capitán del equipo, y Jesús Manuel Corona. Fútbol comienza la pelea por la Champions. Así quedan los grupos gracias a lo que han aportado los jugadores nacionales al equipo campeón de Portugal. El club ya tiene pensado viajar a Mérida con la intención de hacer visorías de jóvenes de entre 15 y 17 años con la finalidad de reclutarlos. Fernando Bandirina, exjugador histórico del equipo y campeón de Europa, será el encargado de realizar estas pruebas. En los últimos años jugadores como Margo Bea, Raúl Gudiño, Miguel Laayun, Diego Reyes, entre otros, han formado parte del Porto, Fútbol Oficial. Diego Reyes, nuevo jugador Fenerbahce de Turquía Fútbol Jackson Martínez, cerca de llegar a Lyon Fútbol resurge el campeón, Santos Laguna vence con dos goles a Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!